Música Hola que tal chicos bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión Pues bueno primero que nada perdón por tanta inactividad en el canal La verdad es que pues si se me ha complicado bastante subir los videos Ya tenía grabado y para los que son digamos que más pues si más recurrentes en el canal O que son suscriptores más fieles Este pues sabrán que hace poco subí un video de como hacer una cascada en Team Park Tycoon 2 En donde utilizábamos el agua real del juego Y este pero ese video no lo había podido subir hasta apenas Entonces este la verdad es como les digo se me ha estado complicando Pero ahorita en lo que termino hacer esta idea que les quería compartir de un tren jurásico Un tren de Jurassic Park Este pues les voy a estar comentando y platicando un poquito de como ha sido mi historia Ahorita en todo este tiempo y porque estuve tan inactivo Este de momento pues bueno les voy a comentar que este recorrido pues ya ustedes lo deciden Yo así más o menos lo planifique Hice más o menos las distancias a lo que yo ya tenía delimitado aquí en este parque de prueba Y bueno estaba nada más aquí probando pues mi tren por así decirlo También al tren le cambié estos colores Le puse un color rojito en la franjita E inclusive me di cuenta que le podemos cambiar los colores en el interior No sé eso la verdad me sorprendió bastante No me imaginaba que le pudiéramos dar detalle al interior O por lo menos yo no recordaba que eso se pudiera No sé me gustó que le pudiera inclusive hasta cambiar el color de los asientos De los respaldos y del piso Me gustaría que también en las otras atracciones hicieran lo mismo O sea que le pudiéramos modificar no sé hasta el color del volante o cosas así Estaría bastante cool la verdad No sé comenten ahí si a ustedes les gustaría también Porque yo siento que eso también como que le da personalidad a las atracciones No sé en este caso por ejemplo que estoy haciendo un parque O más bien un recorrido de un tren inspirado en Jurassic Park A mí en lo personal pues siento como que Pues a mí me llama más la atención Al ver lo del color que es la temática Entonces pues bueno estaría bastante bueno que eso también lo hicieran Con las demás atracciones Y pues eso es todo Aquí bueno también estoy colocando lo que sería nuestra entrada Esto sería pues la típica entrada del parque de Jurassic Park En donde pues bueno tenemos estos dos pilares Aquí yo estoy utilizando el Game Pass Bueno en general en todo utilizo el Game Pass Porque pues creí que estaría mejor a solo utilizarlo sin el Game Pass De hecho ya tengo un video en donde hice esta entrada sin Game Pass Entonces pues bueno si quieren pasar a checarlo pues aquí se los estaría dejando Y si no pues Si espero haberme acordado cuando esté editando esto Porque este Si no luego se me va la onda Y si no pues ahí recuerdenme O búsquenlo en el canal La verdad es que no tiene tanto tiempo que subir ese video Este debe estar ahí Estoy seguro que Al mucho en los últimos 10 videos Máximo en los últimos 15 Entonces pues bueno No está tan difícil buscarlo Aquí también le coloqué Estos Pues estas vallas Que nos harán digamos que simular Lo que sería nuestra Cerca o nuestra reja de hierro Y bueno para los que recordarán O vieron la película Se supone que esto tiene electricidad Entonces por eso le puse de color rojo Las partes de arriba En esta parte si se me complicó un poquito Porque no planifique tanto La parte derecha La verdad es que hice el recorrido A como Más o menos tenía idea Pero no estaba 100% seguro De cómo hacerlo Entonces aquí Como ven no pude hacer la cerca Literalmente derecha Entonces bueno Tuve que bardear esto A como estaba digamos Que el recorrido En lo de enfrente Si lo dejé así Pero ahorita veremos Que lo tuve que cambiar O más bien decidí cambiarlo Porque no me gustaba Que tuviera ese recorte En la parte derecha Y ya nada más lo extendí Hacia lo que serían Los árboles Siento yo que quedó Bastante mejor Así como ahorita Van a ver que lo cambié Aquí bueno No me alcanzaba Entonces esos tubitos Los decidí alargar Y pues Que se colisionaran Entre ellos Aquí le colocamos Estos Vamos a llamarles Soportes La verdad es que Esto si era un poquito tedioso Porque era estar Copiando y pegando Copiando y pegando En todo lo que sería Nuestra reja Pero bueno Está bastante sencillo Algo que yo les recomiendo Cuando por ejemplo Construían cosas así Es de que Si pueden hacerlo Digamos que con O sea Digamos que todo Con numeración No sé Es que no sé Cómo explicar Por ejemplo Yo ahí le ponía Digamos A cada 25 Y se me bajaba Pues lo que yo estaba Configurando No sé No sé O sea No sé si me deben entender Pero o sea Si pueden hacer mejor Todo Con un patrón Por así decirlo Se les va a facilitar Demasiado Por ejemplo Hacer esa valla Con los patrones Pues era Si era bastante cansado Pero la verdad es que Resultaba después Bastante fácil O sea Tampoco era Digamos Como para morirte Y bueno Así es como Está quedando Este En lo que termino esto Bueno Les cuento Básicamente Dejé de subir videos Porque pues Me quedé Sin 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 ánimos Por así decirlo No sé O sea Como que de repente No sé si les llegan Esos bajones De O sea De lo que está pasando En su vida O cosas así Y de plano A pesar de que les guste Lo que están haciendo Como que No sé Simplemente No se sienten inspirados No se sienten Como que con ganas De seguir Pero pues Sí Eso es lo que me había pasado Decidí mejor Dejar por un rato De hacer videos Por así decirlo Y también De subirlos Porque como les digo Tenía ya grabados Unos Unos cuantos O sea Más que nada Short Y un video Que es el que les digo Que es de la cascada Pero no No había O sea No lo había terminado Ya lo tenía grabado Únicamente me faltaba la voz Pero como les digo No tenía simplemente Ganas Por algunas cosas Que bueno Me hicieron sentirme así Pero bueno Ya lo bueno Es que pues ya Las cosas Van mejorando De cierta manera Ya me siento igual Un poco mejor Y pues ya igual Me dieron ganas De hecho me puse esto A hacerlo una vez En la mañana Y dije Es que se me antojaba Hacer no sé Compartirles alguna idea De una Pues no sé Alguna atracción Porque ya no había hecho Alguna atracción completa Y dije Y dije pues voy a hacer Alguna de Jurassic Park Y aparte también Se me antojaba Hacer algún Intentar hacer Algún dinosaurio Nunca he hecho Así una figura Tan detallada Hice la que tengo En el parque Insano De la serie Que tenemos activa Actualmente Que es nuestro Castor Pero pues no eran Digamos que La verdad es que No es la gran cosa Esa es digamos Que mi primer figura Hecho con los primitivos Y decidí pues Aventarme Hacer un Un dinosaurio He visto que en muchos parques Hacen bastantes Dinosaurios Creo que es lo que más Que más se les facilita O es digamos Que lo más fácil Entre comillas Porque la verdad Hacer una figura así Está bastante complicado No sé O sea mis respetos Para los que hacen figuras Con los primitivos No sé Está bastante genial No sé Es una creatividad Enorme Para poder crear Y poder sustituir Las Pues sí Las figuras O la forma De las Pues del objeto Original En este caso Bueno Como vemos Se supone que lo que le estoy haciendo Son sus cachetes Pero pues A final de cuentas No dejan de ser bloques Y a mi parecer Siento yo que para hacer La segunda figura Haciéndolo Primitivo Como inexperto A mi parecer Quedó bastante genial No sé Ahí comenten Ahí pongan En los comentarios Si de plano Me quedó feo Si está horrible Si de plano No la armo En esto O no sé Es lo que ustedes quieran Ahí ponganme En los comentarios También ponganme Si estas ideas Les gustan También estaba pensando En lo que estaba haciendo Mi parque En hacer Alguno Algún parque entero Así entero Entero De completamente Jurassic Park O de toda la saga De esas películas Porque bueno La verdad es que Es un tema Bastante interesante Me llama la atención Por lo menos a mi Si me llama la atención Y yo siento Que estoy seguro Que a la mayoría De ustedes igual Porque por ejemplo En mis estadísticas En youtube Veo que les gustan Más los videos Relacionados A Jurassic World O bueno A Jurassic Park En general En donde O lo que tenga Que ver con dinosaurios No sé Veo que a ustedes Les llama más la atención Ese tipo de cosas Y la verdad es que A mi también No sé O sea Como que es algo Que se ve bastante genial Te llama la atención Te entretiene hacerlo Y que va en fuego Con los parques Con los parques De diversiones Con la vegetación No sé En lo personal Se ve bastante genial Entonces pues bueno Estoy pensando En un futuro Quizá cuando termine El parque insano Ahora dedicarme A hacer un parque Completamente Completamente De pues De Jurassic Park No sé Si ustedes quieren Que haga ese video Pues pónganme ahí En los comentarios De que sí Que lo haga Después de terminar El parque insano Y si no Pues bueno Ya ni modo O sea Lo haré Nada más por mi cuenta Y les estaré Compartiendo ideas Pues que me vayan saliendo En ese parque Porque pues Como les digo Estoy seguro Que sí Si van a querer O por lo menos Las ideas Si las van a querer Es algo Bastante Digamos que solicitado O bastante Pues sí O sea Como que Mucha gente Le gusta Entonces Hablando del parque insano También en ese parque No le he modificado Nada No le he hecho Digamos que Algo extra Más que Detallé Las zonas Que ya tenía Construidas En ese parque Bueno Como recordarán Tengo ahí Unos puestos O más bien Unos edificios En donde Iban a ser Puestos de comidas Y tiendas Y No he subido Ese video Más bien Más bien No lo he hecho Este Para que les digo Que ya lo hice No No Ese No lo he hecho Pero ya Este Ya tengo en ese parque Más detalladas Las tiendas La verdad es que Estoy muy emocionado Por cómo me quedaron Las tiendas Se ven bastante geniales No sé Estoy Este Me puse un día Igual Como les digo Cuando me agarró la inspiración Y cuando dije Que sí Se voy a seguir Y este Y que ya pude hacer todo Pues este Dije Voy a detallar Todo esto Y voy a hacerlo Lo mejor que Pues que me salga Y a mi parecer Siento que hice Un muy muy buen trabajo No sé Me están gustando Cómo están quedando Esos puestos Les adelanto Que en uno de los puestos Hice una taquería En otros Hice Un Puesto de Más bien Una tienda de Gorros De dinosaurios Y en otro ¿Qué más hice? No En el otro Nada más Le puse Baños Este En la parte de arriba Para los que han visto Los videos Pues tengo una terraza De puro Pues sí De puras Como mesas O de En ese momento Creo que tenía Pura tierra Tenía puro pasto Pero el objetivo Era hacer una terraza Arriba No sé Le he cambiado También la parte de arriba Le puse unas mesas Y se ve bastante Bastante genial No sé Espero que cuando saque el video Este Les guste bastante Cómo dejé las zonas Y pues Que les siga gustando Esta serie A mi en lo personal Como les digo Me gustó bastante Es algo que Pues estoy contento Por lo que hice Y pues ya Espero pronto Poderselos compartir Ahorita Pues nada más Tengo programada Esta semana Y espero Que el video Salga Para la siguiente Semana Quizá En el fin de semana O quizá Entre semana Pero de esta semana Están viendo este video O no Hasta la otra semana Quizá saque el video O más de en general Lo tengo que hacer Para poder sacarlo Y que ustedes También pues Lo puedan ver Y me puedan decir Pues qué tal Qué tal va Y qué tal Está quedando Ahora sí Pues bueno Vamos a seguir Comentando Lo que estamos viendo De esta idea Que bueno Ya me extendí En otras cosas Que no Pero la verdad Es que está divertido Estar hablando Estar contándoles cositas Y cosas así Mientras construyo O mientras veo Los timelapse No sé Es algo que Una vez hice No al 100% Así dedicarme a hablar Pero Este Me gustó bastante No sé Como que es entretenido Te relaja Inclusive Y a pesar de que No estés hablando Con nadie De cierta manera Porque por ejemplo Ustedes me están escuchando Pero a final de cuentas Yo no O sea Yo no los estoy escuchando Ni tengo a nadie Enfrente Pues al que le esté hablando Únicamente Me los imagino a ustedes Me imagino sus comentarios Los recuerdo Y pues eso es lo que hace A que a final de cuentas Como que no se sienta Tan feo El estar hablando Porque sé que Cuando ustedes Estén viendo este video Pues Es básicamente Como si estuviéramos Platicando Como si yo les estuviera Contando Y así Este Aquí también estamos viendo Que En las escaleras Este Perdón que me desvié Así de repente Pero ahorita que vi Pues este Quiero comentarles Que esa idea De los escalones Con esos foquitos Que se le ven Saben Para los que han ido Al cine Pues sabrán Que en las escaleras Tienen así foquitos Y de ahí saqué Esa idea La verdad es que Se ve bastante bonito Y cumple la función De iluminar Los escalones No sé O sea Esa idea No la he visto En ningún parque Solamente como les digo En los cines Y así con esos Con esas lámparas Alargadas La verdad es que Queda bastante genial Entonces pues bueno Ahí se los dejo Para que ustedes pues Lo tengan ahí Como una idea Aquí le iba a colocar Un fuego Para que se iluminara Toda esta zona Pero al final no Porque dije No como sea No tiene No o sea No tenía lógica El tener dinosaurios Aquí adentro Y que adentro Pues hubiera fuego Lo personal No quedaba Entonces pues bueno Mejor se lo quité Y le decidí Colocar pues Estas dos lámparas Siento yo Que se ve bastante Mejor así Con las lámparas Y aquí arriba Pues también Para que no se vera Tan vacío Le coloqué Unas especies Unas especies Como de antenas No sé si ustedes Han visto así Como que en los edificios Altos O que tienen Cierta altura Les ponen Como que estas antenas Y unos foquitos Arriba Yo me imagino Que es para los helipopteros O cosas así No sé si estoy Bien en eso Pero yo me imagino Que es para eso Para que tengan precaución O no sé Algo así Por el estilo Este también Se volvió a decirles Que bueno Las imágenes Que estoy aquí ocupando La de atrás La que tenemos Del ámbar Y la que tenemos Del Jurassic Park Más La de Precaución Bueno no La de Jurassic Park Y la de atrás La del color ámbar Esas si son imágenes mías Les voy a estar dejando aquí El ID de la imagen Y la de peligro En las Este En lo que sería La reja Esa bueno Es una imagen Que yo la busqué En imágenes gratis Ahí le puse como Le puse en el buscador Le puse ¿Cómo lo puse? Le puse danger Entonces me salió La imagen de peligro Alta O sea De electricidad Pero yo subí a una Este Se supone que mi imagen Estaba en proceso De revisión Porque no me dejaba utilizarla Pero es más o menos Lo mismo Entonces Aún así Les estaré dejando igual El ID de esa imagen Aquí en la descripción O en los comentarios Para que a ver si ustedes La pueden utilizar Y puedan completar esta idea Ya por último Pues únicamente Les dejaré el recorrido De lo que sería toda la idea Espero que les haya gustado Que les haya servido Que no se hayan aburrido Con todo lo que Estuve comentando En este video Si les gustaría Más videos así Pues déjenmelo aquí En los comentarios Si no Pues bueno Ya veremos que hacemos O ya veré que hacer Conforme vayan saliendo Los videos Ahora si Espero que les haya gustado Y nos vemos En un siguiente video No olviden dejar su like Su comentario Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!